¡Suscríbete al canal! Y el otro es una nueva pool de objetos para cofres de pinchos, los cofres mímicos y los cofres embrujados, los que se levantan y tiran el fantasmita, ¿vale? O sea, está bastante guapo y nunca había pensado en ello. Y son cofres especiales que rara vez tienen, ¿cómo decirlo?, motivos para cogerse. Porque en los cofres mímicos rara vez tienes una razón para cogerlo, al menos que estés buscando un concreto. Te falta una moneda, te faltan bombas, llaves y, bueno, pincharte, pues, yo qué sé, es un riesgo necesario, ¿no? Y los mímicos, pues, si no tienes el mod que te los marca como mímicos, como embrujados, perdón, pues a veces te los comes, a veces no. Y, bueno, no influye en nada cogerlos. Matas al fantasmilla y ya está. Pero no tienen nada que lo hagan realmente especiales. Entonces, esto es un mod que incluye una serie de objetos pool que están también, que están creo que incluso en pactos de ángeles y de demonios. Objetos que están en salas secretas, creo que también de ángeles, incluso también en la de demonios. Han cogido un poquito de cada una y lo han puesto en una pool nueva en esos dos tipos de cofres, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar. He puesto varios aquí. He puesto unos cuantos. Había tres más aquí embrujados, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate un momento. Los fantasmas se caen ahí. Ha habido un ítem, ¿vale? Ha salido un ítem de uno de los cofres embrujados. Me he encerrado, me he encerrado. Soy imbécil. A ver cómo puedo coger los de pinchos, porque no tengo nada de vida, ¿eh? Vale, me ha salido el ítem Steven. Está bastante bien. Bueno, tenemos a Little Steven, que está bastante bien. Este ha salido de uno de los cofres embrujados. Nos ha salido también Baby Bender, que está nada mal. Endress Nameless está muy bien. Cuando utilizamos una píldora o una carta, hay una probabilidad de que nos dé una copia de ella. Me gusta mucho más que Baby Bender. Y luego un montón de cofres, pincho. ¡Eh, corazones! Perfecto. Bola de tar. Está un poco cheto, ¿no? Con todos los que he puesto aquí. Voy a chetarme lo más grande. Hook Worm. Tears Up. Vale, pero esto se mueve en un patrón raro, ¿no? Sí. ¡Hala! Estoy analógico. Vale. El RS Remote. Bombas. Un montón de pickups. ¿Saldrá algo más? Espérate, debería... Bueno, da igual. Shot Speed. Y el último. Bueno, había suerte. Dingleberry. Dingleberry, ¿qué hacía? Ah, vale. Que aparece eso de las cacas, ¿no? Vale, como veis, está guapo. O sea... Me han salido tres ítems de los cofres estos. Y está bastante guay, tío. O sea, pero... Estos cofres no abundan. Realmente no abundan. Salen muy pocos. Son cofres de los que hay muy pocos en la partida. Y merece mucho la pena arriesgarte por cogerlos. Es que antes no merecía la pena. Antes no merecía absolutamente la pena. Arriesgarte por cogerlos. Porque no te iban a dar nada. La mayoría no te daban nada. Te daban una moneda, una bomba, ¿sabes? Qué malos ítems. Y además con Isaac podía haberles hecho reroll. Pero bueno, he cogido lo que me han dado. ¡Pumba! Mucormicosis me gusta, ¿eh? Da un poquito de asco. Los tentáculos esos en la cara. Parezco a los infectados de The Last of Us. Pero oye, voy bastante fuerte. 3,20. Y eso que tengo... Eso que me comí una píldora de Teared Down. Arriesgarte Remote. Estoy por dejar esto. Y llevarme esto. Ya que, bueno, he recuperado un parte del Teared Delay perdido. Porque si conseguimos una carta... Una píldora buena, tenemos la probabilidad de... De que nos den otra, ¿sabes? Al consumirla. Eso está bastante guay. En fin, voy a hacer una ruta hacia abajo. Para intentar buscar el boss nuevo. Bueno, creo que son dos bosses nuevos. Tenemos Necrosis. Y... Bueno, otro boss que acabo de poner. Que si sale, pues lo veréis. O sea, que hay probabilidad de encontrarnos a dos bosses diferentes. En el camino hacia abajo. Hay un corazón azul en la sala del sacrificio, lo sé. Pero estoy esperando llenarme la vida entera. Para poder cogerlo. Me pica la espalda otra vez. Baby Bender me lo llevaría si tuviese otro familiar y no Little Steven. Porque Little Steven ya tira... Lágrimas homing, si no me equivoco. Tired Cloth. Qué maravilla. Y... ¡No! Quería coger... Porque he cogido la batería en lugar del corazón azul. Se me ha ido la olla completamente. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a reventar esto. Quería esto, ¿eh? Realmente. Quería el corazón azul y cogí la batería. Se me ha ido completamente la olla. Vale, pues estamos rotos, ¿no? En el primer piso. Bueno, roto no. Lo único que tengo es un poquito de mejora de... Esto me gusta, ¿eh? Un poquito de mejora de Tear Delay. Sí, simplemente. Pumba. Mucormicosis. Sí, Little Steven ya dispara homing shots. No necesito el Baby Bender. Hombre, me vendría bien el Baby Bender para cualquier otro... Me mola, tío, poder volar. Es increíble poder volar. Bastante velocidad de movimiento. Pero... Nah, me llevo el dado, ¿eh? ¿Me llevo un redroll? Nah, qué pena. Velocidad de movimiento, además. Premio de consolación. Eh... ¿Hay algún corazón? No había corazones en la tienda, ¿verdad? A ver, podríamos ir por aquí o podríamos ir en el siguiente nivel. Bajar a Down por 1 o como que no tengo mucha... ¿No había corazones en la tienda? No. Vale, pues Sara Secreta puede que esté aquí, entonces, ¿no? Pa-pam-pam-pam-pam... Two of Clubs. Vale, y la sala es súper secreta. ¿Dónde puede estar? Pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam... Vale, solo puede estar en un sitio, ¿no? Por lo que veo. ¿Aquí? ¿Abajo? No, arriba tampoco, izquierda tampoco. Ahí tampoco, ahí tampoco, tampoco. Izquierda y derecha. Ah, vale. Puede estar aquí abajo. Bueno, tiene que estar aquí. ¿Y esta sala? Amnesia. Bueno, eh... Sombra de Judas. Morir y respawnear como Judas. Daño por dos. Esto no estaría nada mal, ¿eh? No está nada mal esto. Vale, voy a suicidarme en la sala del Sacrif... ¡No! Me habría venido bien guardar eso para... Para comérmela después del sacrificio... Después de morirme, claro. Bien, 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 bien. 3,50 de daño. El primer piso, bastante bien, ¿no? Redención en el primer piso. Redención en el primer piso, tío. Ok. Vale, pues... A ver si conseguimos algún corazón negro. Si consigo algún corazón negro, me pincho, ¿vale? Vámonos. Estoy roto, ¿no? Redención en primer piso, tío. Qué fuerte. Me debería llevar esto. ¡No! Sí. Me voy a llevar la lengua de Judas. Ya que hemos hecho pacto con el demonio... Va para acá abajo. Va a ser Downpour. Ya que hemos hecho pacto con el demonio, al menos reducirlos a... ¡Qué guapo! Nunca lo había visto, ¿eh? Reducirlo a uno de coste, ¿sabes? Aunque lo suyo es no cogerlos. Porque si no coges los pactos, con redención ganamos daño, ¿sabes? Bastante daño. Creo que nos da uno de daño. Y un corazón, ¿no? Ah, que tampoco tengo mapa aquí. ¿Me arriesgo? Púpula duplex. Bueno, hace la hitbox un poco más grande. No está mal. Ay, tengo hipo. ¿Esto es Downpour qué? Uno. Vale, aquí no está la llave, ¿verdad? Más sacrificio. Necesito... Corazoncillos, ¿eh? Me vendrían muy... Pero que muy bien. Pum, pum, pum. Hmm. Toma. Un corazoncito rojo. Un par de corazones azules. Ese pulso of steel que consumimos antes me habría venido genial ahora, ¿eh? Vale. Vale. Eh, Púpula duplex no funciona con la cabeza de Keeper. Hmm, el alma de Eva. Bien. Maravilloso. Vale, pues puedo borrar al boss. Al gusano de los cojones. Le revientan, ¿eh? Le revientan. No hacen polvo. Ah, no había camino ahí. Bien. Una vida roja. Me gusta. Y encima me voy a... Ah, no. Que Dark Judas... No puede tener vida roja. Claro. Shit. Redención. Oh, los tiplotes increíbles. Pero no voy a coger nada. Y... Me estoy dejando de full en alguna parte, ¿no? Aquí. Nos vamos. Y vamos a ganar daño. Permanentemente. Y un corazón. ¡3 con 38! Claro, porque de normal ganarías ¿cuánto? ¿1,69? Pero como tengo el multiplicador por 2, gano el doble. ¡Uh! Dark Judas con Redención está roto. Dark Judas y Redención es un tremendazo combo, ¿eh? ¿Qué me ha dado, coño? No lo he visto. Tremendazo combo, güey. Ay, tengo lágrimas espectrales. ¿Por qué tengo lágrimas espectrales? ¿Pupula duplex me da lágrimas espectrales? ¡Eh! ¡Ah! Pacto sangriento. No me vale de nada. No tengo vida roja, tío. Pero mola, ¿eh? Lo de los cofres estos. Mola mucho que estos cofres tengan su propia pool de ítems. Les da identidad, tío. Les da una identidad mejor a los... Eso, a los objetos. Me gusta, me gusta bastante. A los objetos, a los cofres, perdón. Bien. Gimpy. Gimpy está muy bien, ¿no? Si recibo daño, puedo poder curarme. Pero voy a arriesgarme con esto. Proptosis. No soy muy fan de Proptosis. Porque te obliga casi que pegar a melee. Ah, no soy fan de Proptosis, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de haberlo cogido. El mapa, me gusta el mapa. Thank you. Otro gargasoncito. No es el fin del mundo tampoco Proptosis, ¿eh? Pero bueno. Pero es cierto que no me... No soy fan de Proptosis. Eh... Vamos. Judas versus Clock. Bueno, con la cantidad de daño que tengo, el Mucormicosis revienta, ¿eh? Uy, tienes que haberme dado pacto otra vez. Vale, vamos a buscar la llave, ¿no? Coño, una roca marcada. No la había visto. Eh... Sala secreta podría estar aquí abajo, ¿no? Conectar tienda con tesoro. Negativo, señor. No sé dónde pueda estar. Bueno, la super secreta tiene que estar aquí, ¿no? Por narices. Pues aquí, por narices también. Ah... Ah... Pues no sé. Pues no sé. ¿Qué? Repito, no soy nada fan de Proptosis, ¿eh? Pero es lo que hay, ¿no? Cuchillito. Ey, qué pasa si le metes un relo al cuchillo. Ah... Puedo palmar, puedo palmar, puedo palmar, puedo palmar, puedo palmar. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Me sorprende, de verdad, ¿eh? El tema de la sala secreta. Bueno, la secreta y la super secreta. Speedball. Bueno, mejor que nada. Velocidad y tal, está bastante bien. Vale, nos vamos a casa. Y tengo para hacer dos rerolls. Que lo mejor será guardarlos para las minas. Porque en las minas hay doble recompensa, ¿sabéis? O sea, doble objeto. Porque claro, uno está oculto. No sé qué estoy diciendo. De hecho, voy a bajar ya. A minas uno. Directamente. Qué rico, uno pegado. Ahí te vas a quedar. Qué guapo el de Arjudas, ¿eh? Bueno, un montón. Maldición de lo desconocido. Esto que era la vida, ¿no? El desconocido. La caja. Pumba. Hello Ground. ¿En serio, tío? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Why not? ¿Qué oscuridad? Qué miedo, ¿no? Uy, lo que tanquean. Bueno. Cuadshot con proptosis. Hombre, preferiría que fuese polifemus, por ejemplo. Pero. Cuadshot. Aunque sea con proptosis, está increíble. Las cosas como son. Cuadshot es uno de esos objetos que coge siempre. Siempre, tío. Caja de amigos. Me vale de algo. Es que nada de lo que tengo me vale, ¿eh? Nada de lo que me está siguiendo. Alma de veloz. Esto me vale para hacer un pacto gratis. Pero claro, no quiero hacer pactos. No quiero coger nada que hay ahí. En los pactos. No cogerlo es buffarme muchísimo. O sea, por cada pacto que no coja... Vale, poco bombs. Cada pacto que no coja... Son tres y pico de daño. Es una locura. Ay, quería darle a los dos a la vez. ¿Os dais cuenta del combo? Nunca había hecho este combo. Dar Judas... Con Redemption. Hombre, ya si tuviera, por ejemplo, la Wadhead. La cabeza de cabra. Para que siempre... Mierda. Para que siempre salga... Pacto. ¿Sabes? Estaría mucho mejor. Eh, venga. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Pum, pum, pim, pum, pim, pum, pum, pum. De loco, ¿no? El daño. Eh... A ver, sala secreta podría estar... Podría estar aquí. Un joker. Get farzais, ¿no? Eh... El joker supongo que me saldrá... Voy a dejarlo aquí. Luego vuelvo por él. Pam, 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 pam. A ver, yo creo que el pacto me saldrá sí o sí. Tengo 67,5%. Esperamos. No sé si era la primera vez que tengo super... O sea, que tengo bastante tipo de probabilidad de pacto y no sale, ¿sabes? Roca marcada. Buenas, Heria. No me spawnees bichos encima, por favor, te lo pido. Dale a la roca marcada, por favor. Rompela. Arriba. Rompela. Rompela aquí, romela aquí. ¿Ha salido un crawl... O sea, un crawlspace no Ha salido una trampilla hacia abajo ¿No tendrá que haber salido un crawlspace? ¿What? ¡Coño! ¡El diablo! Vale, me gustaría llevarme el pacto, eh La verdad ¡Ah! Pensé, no se considerará pacto Porque no pierdo vida, pero sí se considera pacto Vale, pues voy a llevarme ¡Eh! ¡Mira la cara de Judas! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Me lo llevo por el tier delay Aunque no me ha subido mucho, ¿no? Teniendo quadshot no debería subirme mucho Voy a tirar esto aquí, me da igual ¿Dónde estaba el joker? Ah, vale ¡Me encanta la cara de Darth Judas! ¡Mira mi cara! Todo malote Mola un montón Pero mi pregunta es ¿Por qué me ha salido esa trampilla De la roca marcada? Y no me ha salido el crawlspace real ¡Ah, no! ¡Coño! Claro, es la trampilla que va a ser Pensé que era la trampilla Que daba el crawlspace, tío Ni caso, no me hagáis caso Perdón Estoy atontado Estoy atontado perdido Perdón, perdón Perks ¡Qué pereza lo de la llave, eh! Lo de escapar de mamá y demás Vale, si no hay joker aquí O sea, si no hay pacto Joker Lars Zid ¡Ey! Eso está muy, pero que muy bien, eh El Mom's Contact Está muy, muy, muy bien Cojonudo, vamos A ver Este boss es bastante ridículo, ¿no? Nos parece como muy ridículo este boss Píldora cafeína Me encantaría poder hacerle R-roll a la píldora cafeína Vale, no voy a coger nada Me gustaría poder hacer R-roll a eso Vamos a abrir eso también Vale Pum, 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 pum Opa Me encanta la cara de Dark Hood ¡Eh! ¡Me falta un ojo! Ah, es por el Mom's Contact, ¿no? Pum, 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 pum ¡Eh! Ah, podría haber salido algo Podría haber salido algo Vale Un momento Vamos a hacer R-roll A ver si me da algo mejor Vale Está ahí, me gusta mucho Bastante daño Por el ojo izquierdo Lo que no se refleja ahí Debería reflejarse el daño Que tienes en cada ojo, ¿no? Digo yo ¡Qué rico, Vinky! Eh... ¿Qué es esto? The world The world The world The world The world The world The nickel Si pudiera tirar un R-roll aquí Estaría muy bien, ¿eh? Realmente No hay baterías en ningún lado ¿Me das algo guay? Cabrón Te reviento Te reviento Que tampoco me quiero dejar todas las bombas, ¿sabes? En ese tonto Pum, 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 pum Quita Tenemos sala secreta Habemos sala secreta Vale, tengo que ir a por la llave, ¿eh? Que me olvido siempre Tiene que haberlo dejado que golpeara ahí Pero bueno Vale, la llave, tío Que siempre me olvido Ay, qué pereza lo de escapar Tengo, tengo el mod Ay, no tengo el mod instalado, chicos Ay, qué pereza hacer esto Tengo que instalarme el mod, ¿eh? De la secuencia de escape Que es un coñazo La verdad que es bastante turbio esto, ¿eh? Esto cuando lo hice por primera vez Joder, qué miedo, tío Ay, Isaac Da bastante miedo, tío A luego Ay Perdón Pim, pam, pam, pim, pam, pipa, pam Ay, Dios Es que Joder Está bastante guapo, en verdad, ¿eh? O sea, este desafío está bastante chulo Las cosas como son Eh Parece haber una recompensa Pam, pam Bueno, cae esa señora Y sigue grita Cae esa señora Vale Pues mausoleo Aquí debería haber Creo que hasta dos voces nuevos Si no me equivoco, ¿eh? A ver si hay suerte Y nos sale alguno Yeyena ¿Qué ha pasado? Ah, me ha dado un 84 de daño Esta vez no me ha dado tanto Igual es porque ya tengo mucho, ¿no? Por cierto Las lágrimas espectrales ¿A qué se deben? ¿Son de Dark Judas? Uh Tractor Uh Tractor Bean es A ver, Tractor Bean es bueno Con Quadshot Se concentran todas las lágrimas en una Y no se dispersan, ¿no? Lo que no me queda claro es Si Si sigue afectando La distancia por proptosis Con Tractor Bean No sé si coger Quadshot O sea, Tractor Bean O quedarme con el Quadshot Creo que no Voy a quedarme así Es que no sé qué es mejor Fijaos ¿Cómo rompo esto? O sea, ¿cómo llego a ese? Ah, claro ¿Qué es mejor? ¿El Quadshot O el Tractor Bean Con Quadshot? Es que yo creo que es mejor así Libro de las revelaciones No está mal Pero no quiero dejarme el dado Voy a coger esto Cricket's Body Bebé Hostia, ¿debería coger Tractor Bean Concentrar todo en el rayo? Joder, no sé Igual renta concentrar todo en un solo rayo Tengo mis dudas Me gusta así No, no voy a cogerlo Que luego me arrepiento ¿Debería coger Fanny Pack? No Uh, eso está muy bien Y esto está muy, pero que muy bien también Y esto es Shot Speed Me lo va a llevar también Why not Y esto también Ay, ¿podría haber utilizado The Carriot? Bueno, suena la polla ¿Puede haber pactos en Corpse? Sí, ¿no? Estoy muy bien así No tengo por qué cambiarlo Bueno Uy, como es odio, de verdad ¿Puede estar aquí y sale secreta? Aquí Vete a la mierda, hombre Pues no ha habido voz Hormonas Me gusta Y... Joker No va a coger nada No va a coger nada No ha habido voz secreta Qué pena, tío No ha habido voz secreta 1,52 Cada vez me da menos daño, ¿no? Cada vez me ofrecen menos daño Quita Tururú Buah, la música de este sitio Es tan... Retorcida No sé ¿Puede estar aquí y lanzar secreta? Ah Eh... Voy a entrar ¡Ey! Forget me now Impacto del demonio ¿Qué? Coger un cofre también se... Eso no lo sabía, ¿eh? Voy a darle la badon Eso no lo sabía para nada Me acaba de sorprender No lo sabía Isaac Tears ¿Esto qué es? Kidney Bean Perfecto, ¿no? Tremendo ítem Gross Qué asco Ey, un bolso of steel Me viene muy bien Pues nada, tío Ahora hay que renolear ese objeto Perfecto Me viene bien esto Me viene bien esto Mmm... Pararí Voy a coger el finger No está mal Lo reworkaron Aún hace un par de parches Me parece Joder, hijo Buena Buena Mira, mira Mira, el dado justo a tiempo Ah, pero claro Es que ya es Ya es esto Pues... Voy a arme esto Yo creo Facilito Facilito, ¿no? Por eso ¿Sabíais esto? ¿Sabíais esto? Eh, lo han arreglado Antes ponías una bomba en una de las cuatro paredes Y sonaba como si rompieras un cristal Como si rompieras el cristal de Daunpur ¿Sabes? Ya no, parece que lo han quitado Era un error de programación, supongo O simplemente en el mundo estaba puesta la pared ahí De Daunpur El espejo se lo han dejado ahí O algo O sea, literalmente rompías el espejo Si ponías una bomba Lo han arreglado Bueno, lo han quitado Vale, deja todo aquí por si acaso De hecho, hay un vídeo en el que lo enseño Porque ya no me acuerdo cuál Matchbook Joder Joder Uh, cojoiné Habemos cojoiné Let's go Tengo que tener cuidado Que ahora me empiezan a pegar de uno entero Me puedo morir Vale, creo que aquí también hay un boss nuevo, eh En corpse Creo que hay un boss nuevo Estaría bien que no saliera La verdad Me haría ilusión No hay sala tesoro Ni tienda Ni nada Ni nada En corpse No puede corpse Es como útero Eh, esto me gusta Va a llevar esto Nos quitamos trampas Olé Maravilloso Bueno, está mal Este tampoco es nuevo Y lo he saltado rápido Equivocándome, eh Equivocándome, eh Porque podía haber salido boss nuevo Y lo hubiese saltado De la pantalla Como siempre, Javier Bien, tío La verdad es que nos hemos fedeado un montón en esta rune Lo de Revelations Primer piso Con Darth Judas Es una locura Joder Tremenda locura Eso ha sido en primer piso, ¿no? Darth Judas y Redemption O Darth Judas fue en el segundo piso Ey, y este gato azul ¿Y este en eco azul? Ah, es el podrido Ah, que si puedo tener vida Vida de hueso ¿Algún esquema o qué? Qué pereza Vale Ey, un momento Que puedo entrar gratis Puedo entrar gratis aquí Bien Me falta un puberty ¿Librería? Bugworm Hanged man Bugworm Vámonos Vale, vamos a por las salas Eh, un momento Me voy a tirar esto aquí Why not Igual hay una RK En una sala de estas Nada, perdón No la utilizaría ¿Esto qué es? Bad gas Bad gas No la utilizaría Me da porquería De habitaciones secretas ¿No? Son muy malas Ay, perdón Pues ya está Judas Au Es que no veo las lágrimas, tío No las veo bien Ahí va Perdón Pues ya estaría Eh, tremenda rune La verdad Tremenda rune Ha sido una locura de rune Porque hemos podido ver El mod de los cofres mímicos Y los cofres haunted Que dejan tesoros O sea, tienen su propia pool de ítems Quería mostraros ese mod No hemos podido ver los bosses Pero hemos podido ver la sinergia Que nunca había visto Que era dar Judas Con Redemption Porque Redemption Te da un poco de daño Cuando no coges pactos Pero claro Con dar Judas Al tener un multiplicador Por dos De base Te da un montón de daño Por no coger pactos, tío Entonces A eso le sumas La cabeza de cabra Que te da pactos En todos los pisos Está guapo, eh Daño seguro Aunque no cojas ningún ítem de daño Muy buena sinergia Muy chula En fin Espero que os haya gustado Si es así Dejate un like Dejate un comentario también Lo que sea Coméntame lo que quieras Que lo voy a leer Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!